Buenas tardes, en este viernes 5 de enero, si los reyes magos me van a traer carbón, porque yo soy consciente que este año algunas personas, concretamente, y tengo sus nombres grabados, porque no olvido, las he defraudado, como otras personas o esas mismas me han defraudado a mí. Yo normalmente lo que hago es, no bloqueo, alguna vez lo he hecho, pero elimino el teléfono de mi agenda, elimino. Alguno debería preguntarse por qué ciertas personas los tienen bloqueados, que no soy yo. Cuando se piden disculpas, creo que el que las pide y el que las recibe es un mero trámite y muchas veces no sirve absolutamente de nada, porque ninguna de las dos partes se lo cree. Para ello hay que tener el convencimiento de que ha habido una ofensa, el convencimiento íntimo y de corazón, que se dice, de que realmente te ha ofendido y, por tanto, te pido perdón, te pido disculpas si lo aceptas bien y si no, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo hecho, hecho está. Cuando se mete la pata a sacarla es muy difícil, la pata. Por tanto, ahí queda eso, aparte de que no tengo ningún acto de constricción, ni tengo tampoco ningún propósito de la enmienda. La ventaja de tener 73 años, sin saber si acabarás el 2024, con eso que se llama vida, es que, como dijo en su día, lúcidamente, Fernando Fernández Gómez, a la mierda. A los que son amigos, amigas, virtuales, que conozco en persona, a gente que conocí el pasado, saludos, que los reyes o quien sea, os traigan muchas cosas, y un consejo, nunca idealicéis a nadie, y nunca tengáis amores platónicos, son horrorosos, es perder el tiempo, porque tarde o temprano, esa idealización, os defraudará, con honrosas excepciones, y yo, como decían en el final de, con falda ya lo loco, Billy Wilder, nadie es perfecto, y yo nunca lo he pretendido ser. ¡Salud! ¡A casi todos!